Let's go, let's go, let's go Dime si tú solo en la cama, te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Vamos a ver esa narcota pa' comerte completota Dime si tú solo en la cama, te toca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Vamos a ver esa narcota pa' comerte completota Vamos a ver esa narcota pa' comerte Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca Tu piquete me provoca, vamos a beber whisky a la roca Tu piquete me envuelve, tu piquete me envuelve Dime si tú solo en la cama, te toca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Vamos a ver esa narcota pa' comerte completota Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca, tu piquete me provoca, vamos a beber whisky a la roca. Pelo, pelo, pe, DJ Alan come.